Bueno, en este ejercicio 65 también se nos da un texto enunciado y bueno, a partir de él ya hemos formulado el ejercicio gráficamente al lado derecho. Ahora, como sabemos que los lados A, B y B, C son convivente, podríamos, por ejemplo, utilizar, aprovechar esta convivencia del lado de C y construir un triángulo equilátero. Por ejemplo, como sabemos que en un triángulo equilátero los ángulos internos son 60 grados, entonces podemos trazar un segmento desde C hasta un punto exterior D y conectar D con B, de manera que los lados B, C y D, D valgan puntito azul. Así que el triángulo B, C, D se equilátero. Y como ya tenemos 40 grados en el ángulo B, C, A, completamos 20 grados en el ángulo AC, D, para así tener los 60, ¿verdad? Ahora, en sí mismo, ponemos 60 grados sobre D y 60 sobre B. Ahora, vemos que del ángulo P, B, C, de los 80 grados hemos ocupado 60. Por lo tanto, ahorita podemos completar los 20. Hecho esto, ahora podemos unir los extremos P, D y ver que en el ángulo P, C, D tenemos 10 grados más 20, o sea, tenemos 30 grados en total, ¿no? Ahora, ahora podemos unir los extremos A y D. Y ver que tenemos un triángulo AB, D y S, ¿verdad? Porque los lados AB y B, D son congruentes. Además, el segmento BP viene siendo bisectriz de este triángulo y S, ¿verdad? Ahora, veamos que tenemos, que podemos comparar los triángulos BCP y PSD. Vemos que estos triángulos comparten el lado bolita azul, un bolito de 30 grados, y el lado PC. Así, los triángulos BCP y PSD resultan ser congruentes. Por tanto, podemos concluir que el lado PD y PD son congruentes. Si el lado PB lo llamamos bolita roja, entonces el lado PD también debería llamarse bolita roja. Ahora, veamos que el triángulo PBD ha resultado ser isósceles. Y como el ángulo PBD vale 20 grados, el ángulo PDB también vale 20 grados. Ahora, habíamos dicho que el triángulo ABD es isósceles y que el segmento BP era una bisectriz. Era una bisectriz del ángulo comprendido, ¿verdad? Ahora, entonces, sabemos que la bisectriz de un triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo desigual, dividida el triángulo isósceles en dos partes iguales. Pero para ser un poco más específicos, veamos a lo que queremos llegar. A ver, vemos que en la figura, los triángulos PBD y el triángulo PBA comparten el lado bolita roja, un ángulo de 20 grados y el lado bolita azul. De ahí que estos triángulos PBA y PBD son congruentes. Como el lado PD vale también bolita roja, entonces el lado PA, que es su correspondiente, también vale bolita roja. Y como habíamos dicho que los triángulos PBA y PBD son congruentes, entonces el ángulo PAD vale 20 grados. Ahora, teníamos inicialmente que el ángulo BAC era de 40 grados y de ellos hemos ocupado 20. De allí que el ángulo PAC restante tiene que valer 20 grados. Y esa es nuestra respuesta, porque lo que se nos pedía era calcular la medida del ángulo PAC. Entonces la respuesta es la opción de 20 grados. Gracias.